Oh amigos, en esta ocasión vamos a repasar los más sobresaliente de la expansión, Digark. La oscuridad. Esta colección de 119 cartas, la cuarta expansión de Magic, presenta muchas cartas que combinan tentadoras habilidades de Magic con duras penalizaciones. Nombre de la colección, Digark. Cantidad de cartas, 119. Idiomas, inglés, italiano. Equipo de diseño, Jesper Mayer Force, con contribuciones de Steve Bicho, Glenn Elliot y Beverly Marshall Sabin. Equipo de desarrollo, Scarf Elias, Jim Lin, Chris Payne y Dave Piddy. Digark fue el octavo set de Magic y la cuarta expansión para el juego. Lanzada en agosto de 1994 esta colección continúa la historia comenzada en antiguedades y su trasfondo fantástico relata las secuelas de los acontecimientos que ocurrieron en dicha expansión. El conjunto, compuesto de 119 cartas en total, gira en torno a temas oscuros y sacrificios. A diferencia de su predecesora Legends esta colección no introdujo palabras clave nuevas y mecánicamente hablando se podría decir que no tiene un propósito claro, salvo experimentar en cierto modo con el sacrificio y los temas tribales. Fue publicada en inglés y en italiano, esta última bajo el nombre de la oscurita y su símbolo de expansión es una luna eclipsada. La tirada total de cartas impresas fue de unos 75 millones y en cuanto a la frecuencia de las cartas se retoma el sistema de las primeras colecciones, contando este set con tan solo dos tipos de rarezas, comunes y poco comunes las cuales entre estas últimas algunas se podrían denominar de raras eventualmente estando publicadas en las listas de cartas en su debido momento, como se acostumbraban esos años. Respecto al diseño de la carta, se utiliza de forma habitual incluir la fecha y logo de copyright del set como se venía haciendo desde la Summer Magic y Legends, en la parte inferior izquierda junto al nombre del artista de la ilustración de la carta. La historia de trasfondo fantástico de esta colección fue inicialmente contada de forma exclusiva a través del texto favor de las propias cartas, hasta que en 1999 apareció la primera novela del ciclo de Ice Age titulada Diga Dering Dark escrita por Jeff Grant. Dicho libro cuenta la historia de Yoda y relata también las consecuencias de la guerra entre los hermanos. Una serie de conflictos terminan causando que la mayor parte de los habitantes del continente de Teresir vuelvan a un estado más primitivo y durante ese tiempo varios líderes y héroes notables se levantan en armas. Después de la destrucción de grandes extensiones de Teresir la mayoría de los países recurren a la religión y a la magia para hacer frente a la próxima edad de hielo causada por la detonación de la Golgothian Silex que crea un cambio climático similar al de un invierno nuclear. Meircil, el pretendiente, asesor de un rey sin nombre, encarcela a Lord Aitch en el dispositivo llamado Jaula de Beirle, prisión mágica construida por Beirle el artífice, y posteriormente hace la guerra en las tierras oscuras, que son áreas de Teresir donde predomina la influencia del maná negro. Es entonces cuando Lord Aitch intenta encontrar a alguien que lo libere, mientras Meircil sigue obsesionado con localizar la puerta de entrada a Zyrexia, en este punto de la historia aparece un joven mago llamado Yoda que emplea a Mavin Oudonayo y sus tropas de mercenarios para llevar a cabo varias misiones. A este grupo de héroes se une Beruamon el viejo, sabio anciano que toma registro de todos los hechos y al cual, a su regreso, se le tachó de hereje y fue quemado en la hoguera como Marky. Finalmente, tras varias aventuras, Yoda libera a Lord Aitch, Meircil comienza a perder su poder, causado principalmente por el debilitamiento de la tierra y después de todos estos acontecimientos ya no hay una continuación de la historia hasta la edad de Yellow Ice Age. Este sería en resumen lo del trasfondo fantástico de la colección que sirve para entender un poco mejor las caóticas mecánicas de juego de esta expansión. The Dark, así como sus predecesoras Fallen Empires y Homelands, son ampliamente consideradas por todos los jugadores como las expansiones más flojas y pobres de toda la historia de Magic. A diferencia de colecciones anteriores, The Dark fue creada a propósito con una disminución muy pronunciada en el nivel de potencia de sus cartas y esto se aprecia claramente en que esta colección no tiene ninguna carta valorada en más de 100 dólares en el mercado secundario. Una de las más buscadas es precisamente la ya mencionada Mace of Fight, que se vende por unos 40 dólares según la actualización de este reporte. Entre el resto de cartas solo unas pocas se venden por más de 5 dólares y casi la totalidad de la colección de cartas no supera el dólar. The Dark realmente no introdujo ninguna mecánica nueva en el juego, sin embargo, gira en torno a varios temas que sí que se utilizarían posteriormente en otras colecciones. No son mecánicas propiamente dichas pero se las puede calificar de novedades en cuanto a que aportan nuevos conceptos dentro del juego. Sacrificio. Donde el jugador tiene que sacrificar algo para ganar ventaja sobre su rival, por lo general suelen ser vidas o criaturas. Un ejemplo de este concepto sería la carta Blood of the Martyr, en la que tenemos que sacrificar nuestras propias vidas para salvar criaturas. Tribal. Este concepto con el paso de los años se ha convertido en algo habitual y conocido por todos los jugadores y en las estrategias de determinados mazos es un pilar muy importante del plan de juego, pues bien, fue precisamente en esta colección donde el concepto de Tribal estableció sus raíces. Se aprecia claramente en cartas como Goblin Caves o Goblin Shrine, las cuales no son cartas específicamente de Goblin Trasgo, pero que sí que ayudan a los mazos construidos en torno a este tipo de criatura. Cooperación entre colores enemigos. Si se fijan bien en el reverso de las cartas de Magic verán un pentágono con los 5 colores del mará, pues bien, hasta la salida de esta colección, por ejemplo un mago rojo se llevaba de maravilla con sus colores vecinos, el verde y el negro, pero en cambio no hacía muy bien que digamos con el blanco o el azul. Hoy en día estamos habituados a cualquier tipo de mezcla entre los colores y ya nos encontramos con cartas que hacen sinergias de todo tipo, ya sea con colores aliados o enemigos, pero la primera vez que se vio esto en la historia de Magic fue precisamente en The Dark, donde las cartas interactuaron por primera vez y de forma favorable con los colores del enemigo. Un buen ejemplo de esto son los Elves of Deep Shadow, que fue una de las primeras cartas publicadas en las que se pudo ver al color verde haciendo alianza para con el color negro. Aunque la calidad media del set es bastante pobre en líneas generales, si que contamos en esta colección con unas pocas cartas destacables e históricas, algunas de ellas ampliamente utilizadas en entornos competitivos incluso hasta hoy en día. Bold Lightning, bola de rayos. Una de las criaturas rojas más emblemáticas de Magic, esta carta ha sido tan popular entre los jugadores que fue reimpresa en cuarta y quinta edición, así como en Magic 2010. Incluso ha servido de inspiración para otras cartas de colecciones posteriores. Blood Goon, luna de sangre. Esta fue la primera carta que penalizaba a los jugadores por el uso de tierras no básicas. A lo largo de la historia siempre ha estado presente en mayor o menor medida en multitud de arquetipos, es tal su versatilidad y popularidad que ha tenido que ser reimpresa en varias ocasiones y a fecha de hoy sigue siendo pieza clave en los banquillos de infinidad de mazos, por no decir que algunas estrategias incluso la juegan de base y es la carta principal sobre la que gira todo el plan de juego. Mice of Aitch, laberinto de Aitch. Esta carta llegó muy rápidamente a la lista de restringidas, incluida la del formato estándar de aquella época, ni que decir tiene que en formatos como Vintage permanece aún restringida. A pesar de estar entre las cartas de rareza común, este lejos la carta más valiosa de la colección, incluso mucho más que cualquiera de las raras de este mismo set, y solo con contemplar el poder de su efecto nos damos cuenta de por qué, una modesta tierra capaz de parar en seco hasta el más mortífero de las criaturas atacantes con un simple giro, no tiene desperdicio, muchos mazos le han sabido sacar mucho partido a la habilidad de esta tierra. Sarrow's Path, camino penumbroso. Ya en la expansión de Legends vimos una carta de pésima calidad y como en esta vida no todos son grandes cartas, en D-Dark también toca ver alguna que otra carta que precisamente ha pasado a la historia por ser malísima, y la verdad es que podríamos poner unas cuantas porque el set cuenta con cartas malas para aburrir. Esta en concreto es ampliamente considerada como una de las peores cartas de tierra jamás impresas, junto con las Banting Lands de Legends. Girar una tierra para ayudar a las bloqueadoras del rival y de paso hacer dos puntos de daño a nuestras criaturas y a nosotros mismos, una cosa es jugar en modo suicida y otra muy distinta es sencillamente ser tonto. Comparada con My Sofights la tierra anterior, es como pasar del oro al carbón y sin salir de la misma colección. Bueno hasta aquí lo más destacable por esta colección. Créditos a Wizards of the Coast. Y a Old Merling, por los datos publicados en sus sitios web y tomados para hacer estas compilaciones informativas. En el próximo vídeo, veremos lo más destacable de Fallen Emperors. ¡Gracias! ¡Gracias!